hola soy alex muchas veces me preguntaron en los comentarios que qué tipo de colector ciclónico convenía si el hecho en el taller con tubos directamente a la tapa o uno prefabricado la verdad no podía contestarles con certeza ya que aquí en el canal nunca lo había manejado por lo cual me di a la tarea y me dijeron algunos que tienen el colector directamente con los tubos en la tapa que no allinaba mucho la capacidad del bote por lo cual me di a la tarea de buscar en internet los mejores colectores ya prefabricados incluso ya con tanque no busqué ni el más barato ni el más caro busqué uno en forma intermedia y ese es el que vamos a utilizar el día de hoy ninguna de las marcas que se presentan en este vídeo me están patrocinando por lo cual directamente diré exactamente cuáles son sus ventajas y sus desventajas si te interesa el vídeo sígueme hasta el final para mi reciclador ciclónico voy a utilizar un bote de 40 litros con cincho hice bastante investigación sobre esto y los que son para pintura al principio funcionan muy bien hasta que la tapa se afloja y se echa a perder todo el trabajo que realizamos este con cincho aprieta bastante bien y podemos armarlo y desarmarlo un sinnúmero de veces sin que se afloje el cinturón metálico en esta forma yo puedo retirar la tapa con todo y el equipo de ciclón en este momento voy a trabajar única y exclusivamente con la tapa para unir el equipo y como se puede observar el bote está completamente limpio ya que es nuevo lo primero que haré es medir el diámetro de la tapa por la parte exterior que son 23 centímetros y por la parte interior 22.5 centímetros y lo puedo trabajar sobre los 22 centímetros para hacerlo sobre números cerrados voy a hacer dos círculos con este sobrante de contrachapado de caubilla de 15 milímetros y lo voy a hacer con mi router y mi guía de círculo perfecto que ya hice un vídeo sobre esto si no lo has visto te dejo el enlace en la descripción aquí ya tengo dibujados los círculos grandes de la tapa y otros dos círculos pequeños que representan la base del reciclador ciclónico que aquí voy a poner esto lo dibujo de una vez ya que son de 8 centímetros de diámetro y una vez que meta el tornillo de la guía de círculo perfecto me va a costar mucho trabajo dibujarlos introduzco el tornillo de mi guía en el centro del círculo y lo aprieto para empezar a hacer el recorte una vez que tengo mi herramienta ya bien calibrada pongo un mártir para evitar que mi banco se llegue a dañar siempre bien prensado al banco de trabajo para evitar que se mueva y provoque accidentes no me canso de insistir que cuando se utiliza este tipo de equipos utilices tus ordinas para proteger tu sistema auditivo y tu máscara para evitar que el polvo dañe tu sistema respiratorio y el corte es rápido y bien hecho ahora para el círculo más pequeño que es de 8 centímetros u 80 milímetros yo solamente tengo una broca sierra de 76 milímetros por lo cual voy a hacer una perforación y después voy a rectificar siempre antes de hacer cualquier procedimiento en tu taller observa que puede dañar otras herramientas o cómo fijar lo mejor posible tu trabajo para evitar accidentes en este tipo de cortes recorta solamente hasta la mitad o un poco más pero no de lado a lado para evitar astillar la madera aunque por el otro lado tampoco va a tener vista pero siempre es mejor acostumbrarse a tener un proceso de trabajo y así quedaría la primera de nuestras donas aquí marqué con una pluma para alcanzar a visualizar cómo debo de rectificar el círculo esto lo voy a hacer con el router de palma a pulso como en el vídeo de dominando el router si no lo has visto también te dejo el enlace en la descripción y con la base del reciclador ciclónico voy a probar que éste embone en la perforación y aquí puedes observar que entró en perfectas condiciones con la suficiente presión este último proceso no se lo voy a hacer a los dos círculos y ahorita vas a observar por qué razón la razón de por qué solamente rectifique una es la siguiente como me va a ser muy difícil coordinar ambas maderas con la tapa la que ya tengo rectificada que embonó bien el equipo esa irá por la parte interna de la tapa estas procuro centrarlas según el punto que tiene el plástico de la tapa en el centro pero aún así por milésimas puedo llegar a equivocarme una vez que ya más o menos las tengo coordinadas las prensó una vez que ya tengo una prensa vuelvo a revisar que estén lo más alineadas posibles ya que observo que están más o menos bien alineadas entonces ya pongo el resto de las prensas ahora agarraré ambas tablas a la tapa por medio de tornillos para madera de una pulgada de largo por 4 milímetros de grosor aquí vuelvo a repetir como en antiguos vídeos pondré el tornillo directamente sin perforaciones ya que el contrachapado por su misma estructura no se puede llegar a reventar y aquí finalmente quedan las tres piezas en una sola en la tapa plástica hice una perforación de 5 octavos de pulgada alrededor de 16 milímetros voy a utilizar en el router una navaja de media pulgada o 12.7 milímetros con valero guía esta la introduciré de arriba hacia abajo de la tapa para que el círculo rectificado me sirva como guía y poder hacer la perforación completa con este sistema si puedo asegurarme de que todo el círculo esté completamente centrado y probaré que entre la base del equipo del reciclador ciclónico hasta el fondo y aquí lo tienes con este equipo viene incluido este empaque blando el cual voy a utilizar como guía de la siguiente manera lo pongo sobre la tapa y sobrepongo solamente el equipo para que me ayude a centrar y marco donde irán los orificios para agarrarlo una vez que ya lo tengo dibujado marco bien los centros con el punzón rápido y hago las perforaciones con una broca un milímetro más gruesa que el tornillo el equipo también trae incluidos sus tornillos con tuerca pero estos son bastante cortos para el material que yo estoy utilizando por esta razón yo conseguí tornillos exactamente del mismo grosor nada más un poco más largos para que logren atravesar ambas maderas junto con la tapa pongo el empaque sobre el equipo y alineo los tornillos antes de llevarlos a la tapa como la perforación quedó bastante ajustada hay que meterla con cuidado para poder meter los tornillos también al mismo tiempo aquí ya la tengo montada y podrás observar que le puse varios tornillos para que agarren bien ambas partes de la madera además abocardé un poco la salida de los tornillos para meter la tuerca ya que aún me quedaron cortos pero así presionan mucho más ahora voy a armar la otra parte del equipo este trae un filtro que debe de ponerse en forma interna para lo que es polvo y acerrín de carpintería y trae otro para cenizas y vamos a ver si estos funcionan este se introduce aquí al centro hasta que embone bien ajustado en esta parte de aquí también trae otro empaque para evitar que el aire pueda filtrarse y no succione bien introduzco la parte superior en la inferior y le doy una pequeña vuelta para que apriete el candado adicionalmente tiene un segundo candado que al subirlo atrapa ambas partes para evitar que éste se llegue a separar ahora vamos a poner la tapa sobre el bote y a echarla a funcionar ahora vamos a hacer las pruebas aquí puedes observar la tina de la aspiradora que está prácticamente nueva solamente la probé con la bolsa de papel que trae incluida la cierro y en un momento la preparo para trabajarla aquí tengo el bote completamente limpio y voy a proceder a ponerle la tapa ya ensamblada en la parte superior del recolector ciclónico se conecta la manguera de la aspiradora y en esta otra parte conectaré la manguera que nos servirá para hacer la succión aquí solamente tuve que comprar adaptadores para poder hacer la conexión todas las uniones deben de embonar a presión para evitar fugas de aire y provocar un mal trabajo del equipo aquí sobre el banco de trabajo tengo lo que salió de acerrín mientras hacía este trabajo y otro poquito más que tenía en cesto de la basura aquí dejaré el audio original para que escuches cómo trabaja y si escuchaste aquí se oyó algo raro y vamos a ver qué fue lo que sucedió lo divertido y práctico de trabajar con esta forma de equipo es que desconectas ambas mangueras y tengo el bote completamente libre quito la tapa con el equipo y vamos a observar el bote aquí tenemos en el bote el polvo que absorbió además del filtro que trae el equipo que fue el sonido que escuchamos aparentemente aquí es donde se quedó todo el polvo pero no es todo lo importante vamos a ver la aspiradora y realmente qué divertido es esto ni un poco de polvo en la tina de la aspiradora hasta este momento nos damos cuenta de que todo quedó en el bote y aquí podríamos decir que este equipo es funcional al filtro le haré algunas otras pruebas y al final del vídeo les diré si es o no funcional y en el título del vídeo dice pruebas extremas y si se las voy a presentar una vez que hayan pasado los créditos pero hay cosas importantes que necesito decirte sobre este equipo y bien sobre el filtro que trae integrado el equipo realmente lo puse varias veces y realmente lo votó tantas veces como lo puse funcionó en perfectas condiciones sin él así es que no es realmente necesario y un agradecimiento muy especial a mi amigo eric de taller de ideas porque hizo un vídeo especial para que yo pudiera darme cuenta cómo recolectaba el desperdicio que sacaba su cepilladora que es similar a la mía gracias a ello pude hacer el vídeo del día de hoy en ese mismo vídeo hubo algunos comentarios de que si se utiliza este tipo de recicladores se pueden llegar a esforzar demasiado las aspiradoras cierto y falso en el mismo instructivo viene que deben de ser aparatos de 1200 watts en adelante o 1200 vatios que representaría 1.6 caballos de fuerza en adelante la máquina que utilice el día de hoy es de 5 caballos de fuerza es decir son más de 3 mil 700 vatios los que tiene por lo cual no se esfuerza demasiado evita utilizar una aspiradora pequeña con este tipo de equipos porque si puede llegar a dañarla por el exceso de esfuerzo si realmente es mucho lo que tienes que recolectar en arcerrín y polvo dentro de tu taller definitivamente este tipo de equipos te puede llegar a ayudar no olvides suscribirte tocar la campanita y recuerda planea tu trabajo y trabaja tu plan y después de los créditos veamos el esfuerzo que puede llegar a lograr este equipo aquí ya tengo nuevamente armado todo el equipo pero recoger unos cuantos acerrines realmente no tiene una gran prueba así es que voy a poner a trabajar todo el equipo en forma ruda a ver cómo funciona y aquí no vamos a tratar con unos cuantos desperdicios de madera sino con la cepilladora que avienta una cantidad enorme de desperdicio y probaré que también funciona el sistema en trabajo extremo aquí ya tengo la aspiradora trabajando y procedo a encender la cepilladora para pasar la madera ya que estaba encarrilado cepillando una tabla de una vez cepillé todas estas que tengo en el banco de trabajo todas estas estaban en 25 milímetros y las dejé a 20 milímetros por lo cual el trabajo fue vasto para todo el equipo ahora sí vamos a ver el depósito cómo es que funcionó primero desconecto mis mangueras del equipo y retiro el aro metálico y aquí lo tenemos prácticamente tiene más de tres cuartas partes del bote lleno aunque creo que yo mismo exageré ahora veamos cómo quedó la tina de la aspiradora y en efecto si me pasé de emoción al estar trabajando ya que por lógico cuando se llena de más el bote este pasa directamente a la tina de la aspiradora aunque realmente no es más que como el 5% de la serrín absorbido con esto he aprendido que debo de observar mi bote cada cierto tiempo para evitar que esto me suceda ya 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 ya